este vídeo es para todos aquellos que necesitan a una ayuda en uñas esculturales vamos a hacer tres diseños paso a paso verdaderamente cada quien tiene su manera de colocar las formas porque a mí por más que me enseñaron cómo colocar las formas esta es la manera que yo sigo colocando las hasta el día de hoy yo cierro la forma antes de que entre al dedo y esa es la manera que a mí se me ha facilitado y así es como yo lo hago y no me sale mala estructura es quizás sea complicado para otras personas pero esa es mi manera así que ustedes practiquen y acostumbrense a una manera de hacerlo esto es lo primero que tienen que empezar a practicar acomodar las formas y centrarlas después aquí yo voy a utilizar este make up de n a que es un acrílico opaco los acrílicos opacos te permiten alargar la cama de la uña simulando que esta cama por ejemplo cuando las uñas están comidas simulas que la cama de la uña está perfecta está larguita no tiene nada comido y pues ahora también ya más bien porque se usa alargarla la cama de la uña porque queremos lo hacemos entonces aquí nada más estoy alargando hasta el número uno como ustedes pueden ver ahí pero hay veces que hacemos la cama de la uña hasta el número dos número tres eso también depende claro qué tan largo va a ser el set yo trato de siempre formar las en dos perlas siempre colocando la primera en el centro y la segunda en el área cutícula a veces ya nada más añado unas gotitas para corregir aquí y allá esto es pura cuestión de práctica yo antes las hacía casi con los ojos cerrados pero yo dejé de hacer este tipo de uñas ahora que ya no se usaba tanto cama de la uña extendida y todo eso que se empezaron a hacer usar toda la uña de un solo color y con la uña acento y deje de trabajar este tipo de uña y como que pierde una práctica pero de todas maneras no se va totalmente no se va totalmente y siempre tiene que estar porque por ejemplo los french yo no los practico y a continuación les voy a enseñar dos tipos de french que yo me sé porque pues nunca falta quien llegue y te lo pida y uno tiene que estar preparada este tipo de uña por ejemplo yo la encapsulo porque usted acrílico negro abajo y yo no le doy el grosor con mis acrílicos de color porque es mucho desperdicio de material así que ahí ya le voy a dar el grosor con acrílico cristalino también es el tipo de uña donde uno puede encapsular decoración etcétera pero esta yo se las hice así sencilla porque es un ejemplo por eso no hay decoración y y pasemos a french escultural que ya después de colocar la forma de la misma manera yo la cierro a la punta para que no se me está abriendo de todas maneras no voy a alargar hasta enfrente no pasa nada no va a quedar picuda aquí voy a usar un color distinto es como más rosita es de en esa y este no importa lo paco que ustedes tengan y como siempre yo empiezo en medio en el centro y me preocupo por alargar esta cama de la uña como en el número uno otra vez es rara la vez que yo alargo hasta el número 2 o 3 de verdad tiene que estar muy largo el set a mí no me gusta así muy larga la cama bueno ya después me empiezo a entercar ahí a los lados como se fijan la cámara no se ve muy bien es muy fuerte la luz pero yo estoy marcando muy bien esas anclas para que entre bien el acrílico y que a la hora de limar no no las llevemos hay que abrir muy bien espacio esa es la práctica y vas a ir la práctica te va a ayudar a mejorar eso no hay de otra más que practicando y bueno y ahí coloque una perla bastante grande de acrílico blanco con esa sobra no necesitamos más esa perla me dio suficiente para yo hacer esa uña hasta el largo del número 3 y ya ahí le emparejo enfrente y yo voy a encapsular con acrílico cristalino le puse unos destellitos en la punta así un poquito de glitter pero pueden encapsular con acrílico rosado también hay otras maneras de trabajar el french con pink pero pues en este caso yo nada más estoy trabajando las y todo muy sencillo porque más bien lo que ahorita quiero tocar el tema es la estructura para que empiecen a practicarlo de esa manera y les tiene que salir porque les tiene que salir si practica una de las razones por las que tenemos que aprender a conocer el acrílico es por esto en este punto donde ya está a punto de secar que se pone caliente el acrílico es donde se le da el apretoncito de la curva c eso lo pueden hacer hasta con las uñas de tips para que no se vean así como tablas así derechas que tengan esa curvita natural y vas moldeando poco a poco la uña de tu clienta también la uña natural de hecho a veces hasta duele duele cuando se las aprietas porque las estás moldeando su uña natural para que les salga así curviadita ya se las estás haciendo bonita pues y cuando digo les duele me refiero a les incomoda es mejor esta palabra porque les aprieta un poquito las uñas cuando uno se las aprieta pues es esa sensación de que les aprietan las uñas como por uno o dos días pero luego se les pasa esto no es escultural pero lo quise hacer el french reversa con tip bueno ya cortas el tip usualmente el french tip es así de cortito y hasta más aquí ya lo corté aplico primer y saque un cover no cualquiera de la marca que ustedes tengan y voy a formar en reversa quiere decir que empiezo por la cama de la uña y de igual manera yo formo en el centro primero me preocupo por la sonrisa nada más que como está más cortita pues casi casi con una perla se forma completamente la cama de la uña aquí si como no tengo medidor como en las formas yo estoy midiendo solita más o menos como es que quiero que quede la sonrisa no así y ahí le vas calculando tu ahí si te vas imponiendo ya con una perlita más pequeñita ya relleno lo que es la cutícula el área de cutícula y listo ya queda ahí todo lo que es la cama de la uña ya tiene el grosor perfecto porque esta no va a ser encapsulada y aquí nada más porque quise usé este glittercito ni siquiera es un color blanco por eso batallo en acomodarlo nada más es un glitter que de hecho es de bellas nails es el que se llama my wedding es el que he estado usando en todo el video es escarchita y pues eso estoy usando nada más para porque ya me enfadé de usar el blanco pero haz de cuenta ahí se me manchó la sonrisa pero no importa porque pues voy a limarla y no no importa voy a retirar eso con la lima de mano pues yo nada más ahorita lo que estoy haciendo es acomodar con el pincel nivelar el acrílico que todo quede bien no estoy encapsulando no necesito porque no es un glitter es como un shimmer ese entonces no le va a pasar nada a la hora de limar ya comienzo a limar no necesito usar tampoco la máquina porque es muy poquito limado en este tipo de uñas no es necesario usar el drill al menos que ustedes pues quieran usarlo no están muy impuestas pero yo aquí no necesito ya después de limar y pulir limpio muy bien y aplico gel ultravioleta y así es como queda y esta nada más se las quise añadir por todas aquellas que pues todavía no están aventándose todavía con lo que son las formas de las uñas y así es el French porque a todas nos llegan a pedir en algún momento el French ay disculpen mis uñas tan horrorosas me anduve haciendo experimentos y poniéndome acrílicos y ni siquiera me las limé bien para el vídeo pues muchas gracias por visitar mi canal espero este vídeo les sea de ayuda no se les olvide que la práctica hace al maestro y si no practicamos no mejoramos ok no se den por vencidas les mando un abrazo yo soy Shio y hasta la próxima con otro vídeo bye